Hola amigas y amigos, para esta manualidad voy a ocupar una botella y voy a quitarle muy bien todos los restos de etiqueta con un pedacito de algodón y alcohol o acetona pura. Con eso se limpia muy bien, se quitan todos los restos de etiqueta porque no nos debe de quedar nada, así como también la grasa que pudiera tener para que se pueda adherir el gesso perfectamente. Ya que la tengo perfectamente limpia, yo le puse un pedazo de cinta más que en esta parte porque solo la voy a trabajar de aquí hacia abajo, aquí quiero dejarle la parte oscura. Ahora voy a aplicarle gesso, recuerden que el gesso lo pueden preparar de manera casera, yo en el canal ya tengo un video tutorial de cómo prepararlo, pero en este caso yo voy a utilizar el de la marca Politec y lo voy a aplicar con una esponja y a toquecitos. Lo voy a aplicar por toda la superficie y dejaré que seque. Ya que seque, le voy a aplicar una capa de pintura blanca o pintura color crema, un color que sea muy claro. Para toda la superficie. Bien chicas, aquí ya secó la botella, le apliqué, recuerden, una capa de gesso y una capa de pintura acrílica blanca. Ahora yo le voy a aplicar esta servilleta, es una servilleta que me quedaba en casa, si se dan cuenta ya es el último pedacito, pero es lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer para que se integre mejor es irlo desgarrando. Quitamos las dos capas que trae atrás la servilleta. Para pegarlo, yo voy a utilizar simplemente pegamento blanco o cola vinílica diluida con agua. Regularmente, siempre les digo que lo hagan a partes iguales. En este caso, yo apliqué el agua un poquito menos, porque el pegamento estaba muy líquido, muy, muy líquido. Le aplico el pegamento por toda la superficie y coloco la servilleta. Lo más centrada que pueda. Con el mismo pincel, sin aplicarle pegamento, eso sí, empiezo del centro hacia afuera a distribuir la servilleta para que se adhiera muy bien. Y aquí, como mi servilleta, si se dan cuenta, esta parte está más ancha y acá más angosta, entonces nada más tantito se desgarra para que se pueda integrar muy bien. Ojalá vamos con cuidado. Ahí está. Para que se integre muy bien y no se pierda el diseño. Ok. Bien. Bien. Ahora que ya lo aplicamos y ya se acomodó muy bien la servilleta, entonces sí, le aplicamos nuevamente pegamento por toda la servilleta. Con cuidado de no humedecerla tanto porque si no se nos va a romper la servilleta. Y aprovechamos para barnizar toda la pieza. Bien. Ya que lo tenemos así, aquí ya secó, ya lo barnicé, entonces ahora sí voy a quitarle el excedente de la cinta. Miren qué lindo se ve, me encanta cómo se ve esta parte de aquí. Entonces aquí tenemos dos opciones, chicas. Los podemos dejar así en esta forma y la parte de atrás así completamente blanca. O podemos darle con una esponja esponjeado a todas con diferentes tonos de naranjas y amarillos. El detalle es que tiene que combinar con la servilleta. Tú tienes que buscar de acuerdo a tu servilleta qué es lo que combina. Entonces lo que voy a hacer es que con la esponja voy a empezar con los colores claros. Siempre hay que empezar con el color claro. Y en este caso voy a utilizar estas pinturas que son de la marca Mimonguito. Es una marca mexicana, la verdad que estoy enamorada de estas pinturas. Excelente la pintura acrílica. Y voy a cargar un poquito. En una toallita o trapito voy a descargar el excedente. Y cuando ya no tenga yo mucha, entonces es cuando miren, voy a empezar a esponjear toda la botella. Esto es con paciencia, con cariño, con amor. Toda la botella y voy a hacer los tonos primeros claros y luego oscuros. Si se te siente que te pasaste mucho de pintura, utiliza un color claro o blanco para bajarle un poco a los tonos. Lo que sí es importante, no vamos a limpiar la esponja, sino con esta misma, así como está, es que vamos a ir aplicando los otros tonos. Esto es como si hiciéramos pincel seco, nada más que en lugar de hacerlo con pincel desarcido, lo vamos a hacer con la esponja. Aquí no importa que se pase, porque miren, como aquí no tienes eso, le haces así y se cae la pintura. Miren chicas, qué lindo quedó. Aquí abajo le puse más, si se dan cuenta, para integrarlo un poco mejor. Y miren qué lindo quedó, me encantó, me encantó. Utilicé varios tonos. Utilicé, miren, todos estos, estos cuatro tonos utilicé. Son puros naranjas y un café, nada más fue un café. Bien, ahora yo lo único que voy a hacer es que con una cinta se la voy a poner, aunque lo estoy pensando, porque me encanta cómo se ve esta parte de aquí de la botella, pero creo que sí se lo voy a poner. Así miren, se la voy a pegar nada más con silicón. Y la parte superior, porque como es otoñal, así muy rústico, lo voy a poner, pero nada más va a ser en la parte superior de la botella. ¿Ok? Yo creo que como para aquí, para que deje esta parte natural de la botella y luzca, luzca la botella. Lo pueden pegar con silicón líquido, con silicón frío, con lo que a ustedes les guste y se les haga más fácil. Yo realmente, últimamente me he vuelto muy adicta al silicón líquido, porque no tengo que ponerlo a calentar, chicas, porque me estresa esperar. Y la unión la voy a poner a un ladito. Bien, aquí ya limpié muy bien mi lata de atún. Ahora lo que haré es que le aplicaré gesso. Yo en este caso voy a utilizar el de la marca Politec, pero también lo pueden hacer de manera artesanal. En el canal ya tengo un video tutorial de cómo prepararlo de manera casera. Le voy a aplicar una capa de gesso a toda la superficie, dejaré que seque y le daré una capa de pintura acrílica en color blanco o un color muy claro. Bien, yo aquí ya tengo mi lata. Ya lo que voy a hacer es que en la parte, aquí en la parte interior lo podemos pintar de pintura negra. Yo lo voy a, es lo que voy a hacer aquí. Le voy a aplicar esta servilleta, pero nada más la orilla. La verdad que me gusta mucho, pero nada más, obviamente le voy a aplicar la orilla en toda esta parte. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a marcar. Miren, la pongo así y con la misma la marco. Y aquí que la tengo marcada, lo podemos hacer con tijera o la podemos ir desgarrando. Yo en este caso la voy a desgarrar. Le quitamos las dos capas que trae atrás la servilleta. Le aplico el pegamento, es pegamento blanco diluido con agua a partes iguales o a medida que no te quede tan espeso el pegamento. Y coloco la servilleta. Y con, miren, con mi mismo pincel la voy adhiriendo muy bien para que no tenga arrugas. Aplico pegamento en la sección donde me hace falta. Hay que tener cuidado de que no llegue esto hasta la superficie para que no se nos echa a perder nuestra servilleta. Ok. Y seguimos aplicándola. Aquí se me hizo como que una arruguita. Hay que estirarla para que pierda la arruga. Y aquí donde se une voy a desgarrar un pedacito de excedente. También lo podemos hacer con la tijera. Para que se integre bien, miren. Ahí está. Listo. Y ahora sí le aplicamos pegamento a toda la superficie. Este excedente lo vamos a poner hacia abajo. El excedente de arriba lo pegamos para tapar la parte blanca. Lo podemos dejar aquí, chicas. Esta parte que tenemos de excedente total. Todavía vamos a pintar esta parte de negro. Y se va a tapar. O lo puedes quitar ese excedente de servilleta. Y aquí ya es a tu gusto. Bien. Así quedó. Miren ya que le puse la servilleta. Me gusta mucho el diseño de la servilleta. Miren qué bonito se ve. Y la parte de aquí adentro. Lo que hice fue que con pintura de uñas color negro lo pinté. Ahora con un pedacito de cinta naranja. Se la voy a pegar aquí. Esto lo podemos hacer con la pistola de silicón caliente. O con la pistola o con silicón frío. Y le voy a poner nada más un lacito. Bien amigas y amigos. Así quedó ya la lata. Ya que la terminé. Que le puse la cintita. Para el moñito. Y lo único que hice fue que de este material que puse aquí. Le puse unas cositas aquí y listo. Lo adorné nada más así. Para ponerlo con una lamparita. Pero también lo pueden poner ustedes. Miren si se dan cuenta. Nada más se los puse. No están ni pegados ni nada. Lo pueden utilizar como dulcero. Como para regalo. Para poner sus llaves. Como decoración. Como ustedes gusten. Y aquí tengo. Miren la botella. Que también trabajamos en este video. Miren que linda quedó. Me encanta como se ve. Miren que bella. Con este arreglo. Que eso nada más es. Miren un corsage. Aquí está la botella limpia. La pueden utilizar así. O ponerle el girasol. Para que se vea aún más otoñal. La decoración. Es al gusto de ustedes. Amigas y amigos. También les invito a suscribirse al grupo de Facebook. Reto de manualidades reciclando con Cristel Cárdenas. Donde trabajamos este mes. Esta hermosa lata con decopage. Con decopage y decopage sospeso. Como pueden ver. Con alambrismo. Y así quedó nuestra latita muy bonita y decoradita. Eso lo hacemos todos los viernes en punto de las 8 de la noche. En vivo en el grupo. Entonces espero les haya gustado. Estas manualidades. Y si es así. No olviden darle un like. Compartir este video en sus redes sociales. Y suscribirse al canal. Y recuerden amigos. Que el último en irse. Apaga la luz. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!